Quiero hablar de ser el que está perdido Hoy voy a cantar para los que están perdidos Seguimos acá en Vortelizandorza.com Más precisamente en el programa El Pacto Hasta las 18 y como habíamos dicho Tenemos comunicación telefónica Con Santiago Moraes Integrante de Los Espíritus Que va a estar este fin de semana Más precisamente, mejor dicho El día viernes Siguiente aquí en la ciudad de Santa Rosa Junto a ellos, así que Hola Santiago Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Muy bien Buenísimo, gracias por poder comunicarte con nosotros Y poder compartir un poco, un par de palabras con vos De una, gracias a ustedes No, muchas gracias Santiago, contanos un poco Ya que hoy últimamente ya son una banda masiva Los Espíritus Bus Hoy en día Más allá que es una banda Podríamos decir relativamente nueva Ya que son del 2010, ¿no? Sí, sí Arrancamos a ensayar en 2010 Primer disco Creo que fue el EP Lo echaron del bar Acá ¿Cómo? Son medios parecidos a mí, entonces No A mí me suelen echar Pero, ¿qué tal? Buenas tardes, Leo Mi nombre ¿Cómo? Me suelen echar Pero no por Popular Sí, claro Por lo general No te echan por popular Es por otras cosas Santiago, una pregunta ¿Eso es algo biográfico, podríamos decir, ese tema? Es universal, ¿no? Sí, para muchos Pero, viste, que le salga la letra a uno A una banda Es porque pasa por algo Viste que algunos artistas Usan parte de sus propias vidas O sus experiencias Para sacar ciertos Para hacer temas Esto, lo echaron del bar ¿Era algo de ahí? A todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? A todas las personas, sí Siempre En algún momento te echan de un bar Es así Es verdad Santiago, bueno Están en una gira Esta gira 2018 Arrancaron allá por Por Chipolete En Río Negro Pasaron por Entre Ríos Rosario Jujuy Salta Tucumán Bueno, volvieron a Buenos Aires Al Teatro de Flores Siguen por Chubut Y el viernes están por Santa Rosa Y terminan en Bahía Blanca El día siguiente ¿Qué fecha más tienen Para recorrer la Argentina? Y después vamos a estar en Córdoba Vamos a ir a Rosario También, a Festival Vamos a estar en Vamos a cruzar a Montevideo También Este Nada, seguimos No me acuerdo todas Pero Vamos a seguir Viajando Y tocando Nos contás Nos contás un poquito Así La historia Yo estoy leyendo algo acá ¿Puede ser que son de la Paternal? Sí En realidad Maxi y yo Maxi Prieto Y yo Vivimos en En Paternal El resto vive En otros barrios Pero cuando arrancamos A ensayar Ensayábamos en la casa de Maxi Este Que estaba ahí en Paternal Entonces Estábamos más radicados allá Ahora Ya nos mudamos Ya pasó el tiempo Y Estallamos en En Villa Crespo ahora Pero Por una cuestión de comodidad De todos Sí, sí Bueno, viste Como Las cosas Toman su curso Y se van transformando Y ahora estamos acá en la sala de Villa Crespo Que estamos bárbaros Este Pero sí Maxi y yo Seguimos viviendo allá en Paternal Bien Es linda Es linda la Paternal Es hermoso, sí A los que nos gusta Buenos Aires Paternal es uno Negro La Paternal es uno de los lugares Me voy a la Paternal Sí, es lindo Sí Contame Agrandémonos un poco Lo llamaron para Lola Palusa En el 2016 ¿Qué otros grandes Acontecimientos han pasado Por esta banda? Estuvimos en En varios festivales Este año íbamos a tocar En Lola Palusa Pero al final se suspendió Esa fecha Porque se rompió todo ¿Te acordás? Fue cuando tocaban Los Chili Peppers Y que hubo una tormenta El día anterior Ese mismo día también Sí El pérdido quedó destruido Y se canceló El festival en sí Pero En otros festivales grandes Que estuvimos En el Cosquín Estuvimos este año Estuvo bárbaro Porque también estuvieron Los chicos del Mató Estuvo Este Cuando terminamos de tocar Yo me fui a caminar Por ahí Para ver Los otros grupos Y Estaba Perra Sondevich Ponerle en el En el coso En el escenario Garage Y aparte Los vimos a los ratones A la noche Al final estuvo increíble Aprovecharon La movida Para degustar también Acá leo Yo todo leo Bueno Los Espíritus Fueron Banda ganadora De la categoría Revelación En el 2013 Justamente con este tema Para Página 12 Lo echaron del bar Y fue un éxito Dice que fue un éxito En las radios mexicanas Si Cuando recién salió Lo echaron del bar Que fue El primer EP Que grabamos nosotros No teníamos casi Repertorio Teníamos tres canciones Y las grabamos En un EP Que se llamó Lo echaron del bar Que tenía tres temas Lo echaron del bar Jesús rima con cruz Y tenía otro Un instrumental Que se llamaba Espíritus llamando Que lo grabamos nosotros En forma casera En plasma Que era el lugar Donde ensayábamos En ese momento Y Y lo subimos a internet Lo pusimos en Bancamp Y en Youtube Y en todas las redes Y Y nada Y empezó a difundirse En México En una radio de allá Que se llama Reactor Que es Es la radio Grande así De rock Del DF Este Hicieron un conteo A fin de ese año Yo creo que fue 2012 Que Hacían las Las 100 canciones Más escuchadas Del Del año Y el Salió Como número uno Lo echaron del bar Para nosotros Para nosotros no teníamos Difusión acá Ni siquiera en ese momento Así que fue Una sorpresa Muy grande Bueno Eso Estuvieron Recorriendo Algunas ciudades Algunos países De Latinoamérica Como Perú Costa Rica Chile Colombia Pero cuando fueron A México ¿Qué onda Allá Al ser De aquel año Ser tema Número uno En En las radios Bueno En realidad Nosotros Cuando eso sucedió No lo No lo capitalizamos Inmediatamente Digamos No viajamos En ese momento Nosotros viajamos A México En dos mil Por primera vez En dos mil dieciséis Claro Fue un tiempo Tiempo después Pero Claro Este Pero si Fue un flash Había Allá en México Tenemos público Y Está buenísimo Este El público mexicano Es muy distinto Tienen otra Son muy efusivos Muy demostrativos Está buenísimo Es distinto público Y esto que dicen Que el público argentino Es muy eufórico Para todo Si Si Pero Pero Allá Es como otra cultura Viste Son más De Firmar autógrafos Sacarse fotos Viste Como más Hay otra cultura Digamos Acá capaz Que tomás una birra Mismo ahí En el lugar Donde está la gente Y Está todo bien No se arma revuelo Digamos Este Allá es como que Ahí Hacen cola Para saludar Y todo eso Claro Es más Como más respetuoso Digamos Del artista No No sé si es más respetuoso Hay como otra cosa Más Del Organizada Más fanatismo Tal vez Claro Son muy fanáticos Eso Son muy como muy fan Y se sacan fotos Y están así como Ay no lo puedo creer Que te estoy tocando ¿Entendés? Como Una cosa rara Pero bueno También supongo Que eso Pasa También con cualquier Artista Que viaja Viste Internacionalmente Entonces Capaz Viene alguien de afuera Acá y uno Piensa Uh Pensé que no Lo iba a ver nunca Viste Y Como yo que sé Ahora viene Nick Cave Y yo voy a ir Como loco Porque Yo pensaba Que no lo iba a ver nunca Viste Ponele Es verdad eso Hay bandas Que dejaron de venir Va Empezaron a dejar de venir Hace un tiempo Ciertos artistas Internacionales Están volviendo ahora Quédense tranquilos Quédense tranquilos Que ahora van a empezar A venir Lamentablemente Lamentablemente Es genial Pero van a empezar Pero van a empezar A venir Por una cuestión Meramente De costo de producción Santiago Una Estamos Escuchando De fondo Lo que estamos Escuchando Era El disco Ardiente Quiero preguntarte Un poco El sencillo Que sacaron Luego El Guayabo O Guayabo De agua ardiente Que son Temas Que compusieron Luego Después De haber Hecho Ardiente Aguardiente O quedaron Ahí Y decidieron Igual Editarlos O editarlos O darnos a conocer No, no Fue así La historia Cuando grabamos Aguardiente Grabamos Trece canciones De las cuales Quedaron diez En el disco Claro Porque teníamos pensado Hacer un Vinilo Y diseñamos Como una narración De lado A Lado B En la cual Entraban cinco Canciones de cada lado Que tenían coherencia Entre sí Y estas tres Quedaron Colgadas De esa misma Grabación Pero tienen El mismo sonido La misma mezcla El mismo máster Digamos Es Es parte De esa grabación Entonces Guayabo Es una palabra Que aprendimos En Colombia Que es Lo que le dicen A la resaca Ellos le dicen Guayabo Ah, que bueno Que bueno saber Que ahora puedo decir No, de un Guayabo Claro Y que nadie me entienda Y que nadie me entienda O algún colombiano No sé Es algo que tenemos No me junto Con la gente De otros países Pero bueno Es lo que queda De Aguardiente Después del Aguardiente Viene el Guayabo Se esperaron Se esperaron Tanta repercusión Con Con Aguardiente Los espíritus Bueno Gratitud Fue Fue muy Reconocido Pero creo que Lo masivo Fue con Aguardiente Sí Con Aguardiente Lo que pasó Fue que Nosotros la discusión Principal que teníamos Era por internet Por las redes sociales Van Camp Claro Lo hacíamos nosotros La difusión Básicamente Y Lo que pasó Con Aguardiente Fue que Empezamos a estar Más en rotación En las radios Y Y bueno Eso genera Más público Llegar Incluso Lo que Lo más notable Es que Que El público Se agranda Porque No viene solo La gente Que está en determinado Palo En determinada Movida O Que Se sale del Circuito De las bandas De siempre Y se llega A público Que capaz No Es de otra De otra historia Y está buenísimo Porque Es cada vez más diversa La 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 gente Que viene a vernos Bien Escuchame La difusión Como la siguen Manejando hoy Así muy a pulmón O Han adquirido Nuevas herramientas No Me decías que por ejemplo En la primera Grabaron uno de tres Y lo llevaban Me imagino Como todas las bandas Cuando arrancan Llevando el demo A las radios Tirándolas por Youtube Haciendo toda esa movida Hoy Exacto Han hecho uso De las herramientas Que Bueno Que tienen Las redes sociales O O trabajan De alguna otra forma No Es básicamente Lo mismo La gran diferencia Que tenemos ahora Es que tenemos Una persona Que se encarga De prensa Enola Con la que se deben Haber comunicado Ustedes también Sí Y Es ella la que Hace ese trabajo Digamos Pero es lo mismo ¿No? Es llevar las Las cosas a las radios A avisarle A los periodistas Que existís Y que hiciste tal cosa Que tenés tal lanzamiento Que vas a hacer tal recital Yo qué sé Es el mismo laburo La diferencia es esa Que ahora Quizás Con Cuando hay más cantidad De trabajo Hay que ordenarse Un poco más Claro Claro Santiago Te hago Una Más allá Que vos estás Con Con tus compañeros En los espíritus ¿En qué quedó Las canciones De Santi? Las canciones De Santi Ahora estamos Armé un Un grupo Que se llama Los transeúntes Que es Es el grupo Que tengo Desde siempre Como solista Digamos Los transeúntes Se llama así Porque justamente Fue variando mucho De músicos El único instable Soy yo Pero bueno Ahora Hay una nueva formación Y empezamos a ensayar Para Para empezar a presentar En vivo Esas canciones Están en ese disco Las canciones De Santi Y también alguna Este De eso que está sonando ahora Que es el EP Que se llama Los Boliches Que lo grabamos con Maxi Exactamente Ah con Maxi Si estaba Leyendo ahí Que es En los estudios Solares Esto es algo Salís a Saliste a tocarlo Porque esto lo grabaste Los boliches Este EP Tres temas Lo sacaste el año pasado Si Pero a veces Te sacás el vicio De salir a tocar Lo tuyo Más allá De con los transeúntes Que lo estás Lo estás contando Lo estás armando Hace poco Si si Los transeúntes Es Es como un proyecto Que aparece Y desaparece Viste En algún momento También toqué Con los blue jeans Ah mirá Estas canciones Y Durante todo el año pasado Si me presenté Solo pero Con la guitarra Nomás Con la guitarra Y armónica Pero ahora Estoy armando Un grupo Con batería Percusión Bajo Guitarra eléctrica Este Más Más Bluesero Este Pero es para hacer Estas canciones Básicamente Esperemos que en algún momento Puedan Puedan venir Con los Transeúntes Por aquí A la ciudad de Santa Rosa También Ojalá que sí Che Sí Me encantaría De una Bueno Sí ¿Cuándo tienen pensado O sea Estar pactada Esta fecha Y después Tienen pensado Volver Seguro que sí Por supuesto que no Está programada una fecha Para volver Pero seguramente Volveremos Nosotros vamos haciendo Como un circuito Viste Pasamos por Es como un círculo Una vez que se termina Volvemos a empezar Bueno Acá vamos a estar esperando A mí me gusta Esta parte Cuando hacemos las notas Por ejemplo Nos pasó el lunes Con una chica Que era de salta Me gusta la del mangueo Yo siempre ofrezco El muy buen asado Que tiene la pampa Sí Y no sé Yo de allá Que a Santi no le gusta Pero no sé Aunque sea una garrapiñada Te pido Garrapiñada querés Egu Boludo Sí En confianza Sacamos que somos amigos De toda la vida Me caga de gusto Bajarme en retiro Y sentir olor A garrapiñada Seis y media de la mañana No me importa nada A mí también Me encanta la garrapiñada Garrapiñada Y chori de cancha Dijimos Y el chori de cancha Pero el chori de cancha Va a llegar terriblemente frío Y la paternal Tiene que haber chori ¿O no? No El chori no Porque es un asco Llevarle un chori desde acá Pero Y aparte ya Metémelo en un papel film La garrapiñada te llevo No pasa nada La garrapiñada es genial Acabo de conseguir Está todo grabado esto Acabo de conseguir garrapiñada Y cuando caigan acá ¿A qué hora llegan más o menos? No sé No me acuerdo Pero Bueno Pongámoslo de acuerdo Y acá Vorterix Vorterix Santa Rosa La radio por excelencia De lo que es rock Tiene una parrilla Que de paso Dicho sea de paso Está escuchando el director En Buenos Aires El director acá De La Pampa Hacete cargo Me hago cargo Tiene un frío Esa parrilla El último asado Creo que lo hice yo Hace como 6 meses No 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 Ah hubo otro Que no me invitaron Pero bueno Acá tenemos Todas las instalaciones Se prestan Para que podamos comer Un asadito Con los chicos Del espíritu Impresionante Así que Eso sí Tiene que entrar Con la garrapiñada A granel Está bien No hay problema Dale Ahí está hecho El truque entonces Perfecto Bueno Santiago Le contamos a la gente Que estábamos hablando Con Santiago Morales Guitarrista Y voces De Una de las voces De los espíritus Que va a estar Este Este día Viernes Aquí en la ciudad De Santa Rosa En esta gira Sí Leo Nos faltó que nos contara Un poquito Cómo está conformada Actualmente la banda Actualmente la banda Ah bueno Qué gracias por preguntarme eso Porque sí Nosotros agregamos Un percusionista más Al grupo El percusionista Histórico Siempre Es Fer Barre Que toca las congas Mira Pipe Correa Que está en la batería Y ahora Y ahora también Está Tenemos En los timbales A Francisco Paz Que está tocando Con nosotros Durante todo este Ya lo Todo lo que va del año Y Y bueno Eso agrega Agrega sonidos nuevos Y momentos nuevos Para las canciones Y está buenísimo Gracias por recordarme De mencionarlo Porque Ya está bueno Está bueno Avisar este No, no Yo más que todo Quería saber Para que la gente Más o menos sepa Y para saber Cuánto asado Tenía que comprar Igual antes de llegar Si quieren tomar Un café con leche Algo como por ahí Haciendo una base Ok No hay drama Santi Bueno Toda la onda Muy bueno Muy bueno Te voy a dejar Con nuestro Santiago Que es él Él está emocionado Yo te cuento Que es como que Él es muy rock Ahí va Y tiene una emoción Que le brillan los ojitos Del otro lado Le escucha la banda rock Y se emociona Sí, no, no, no Pero bueno Qué alegría Es muy mexicano Sí, tiene una onda Así media Muy fanático Media chupo Y vamos a Ahora cuando corte Con ustedes Voy a seguir Estamos ensamblando Los vinilos Gratitud Hicimos la edición En vinilo Y estamos armándolos Ahora para llevar Para allá Ah, buenísimo Para avisar Que vamos a tener La edición En vinilo De gratitud Y vamos a tener También en la tienda La edición En vinilo Aguardiente Manos de todo Así que Genial Viene con Con todo el merchandising Claro Para que la gente También vaya preparada Si quiere comprar un disco Que se lleve Un poquito de guita Para eso Porque van a estar ahí ¿Precio dólar? No No, no En pesos En pesos En pesos En pesos Santi Bueno La mejor Los esperamos Acá en La Pampa Realmente está hecha La invitación Si se da Que nos comamos Un asado Porque ustedes A ver La criolla La deben manejar También Sí, por supuesto Y la que Rajuña las piedras Y el oso Ese tipo de canciones De asado ¿Podemos hacer o no? Sí, no me las acuerdo Pero ok Espérale, espérale La sacamos de internet Sí, me encantado No tengo ni puta idea De qué hora vamos a llegar Ni nada Pero vamos arriba Si tenemos que comer A las 4 de la mañana No me importa No, a esa hora Creo que van a estar Tocándolo, chicos Dale A las 7 Bueno, Santiago Muchas gracias Por la comunicación Nos estaremos viendo El día viernes Aquí Por Por donde estén Van a tocar Y gracias por Bueno, como dijimos recién Gracias por la comunicación Bueno, a ustedes Un abrazo grande Allá nos vemos Dale, Santiago Gracias Hasta luego Cariño Bueno, ahí pasaba Santiago De Los Espíritus Muy buena onda Muy buena onda Los chicos Habría que conocer El resto Yo le preguntaba Por el tema De quién es integrar a la banda Porque siempre está bueno Porque viste que Suele pasar, ¿no? Los Espíritus Leíamos hoy Bueno, estábamos hablando Con Santiago Y acá Se nombraba mucho A Max Prieto A Maxi Prieto Pero Maxi Prieto Es otro cantante También Medio fundadores De lo que son Los Espíritus Él contaba Que arrancó en la paternal Y demás Y bueno Hay que tener siempre en cuenta El resto del grupo Y también la verdad Que me interesaba esto Porque estaba mirando Una foto de los chicos Y son una banda Vaya la redundancia Como para ir sabiendo A ver cuánto Íbamos a gastar En el asado Lo único que le interesaba Pero no Y si yo saqué El promedio Tanto asado Por chorizo Res cuadrada De cosas Traigo la calculadora De Mario Que me saca las cuentas Solo A tres garrapiñadas Por mano Y tenía como Para llegar hasta Fin de año Con garrapiñadas Igual voy a seguir Mañando a todo el mundo Que lo sepa Veo que sos Fantástico De la garrapiñada Pero bueno Así que acordate 2-9-5-4-73-23-32 Mandanos un audio Quiero ir a ver A los espíritus Y en el próximo vlog Que vamos a estar Ya han llegado Mensajes Al 2-9-5-4-73-23-32 Y hay otras Dos entradas En la fanpage Vorterix Santa Rosa Entra ahí Ahí tenés que anotarte Y puede ser Alguno de los ganadores Para ir a ver A los espíritus Los espíritus Este día viernes ¿Yo me puedo anotar? Sí, ¿por qué no? Bien ¿Eh? Anotame Negro con el 9-6-9 Todo con el negro 6-9 Y con que nos terminamos Este bloque Era con El tema que Supuestamente No, supuestamente no Ellos nos contaron Máximas precisamente Santiago Moraes Que Lo echaron del bar Se hicieron conocido En México Mucho antes de Ser Conocidos acá Sí, eran conocidos Para un grupo Ya era una banda Under Pero bueno Con esto la partieron En México Y nos vamos a ir A A terminar Este tercer bloque De aquí Del pacto Con ese tema Y así que Esto es Los espíritus Lo echaron Lo echaron del bar Hasta el 18 Aquí En el pacto Un saludo Un saludo Un saludo